Ya cabrón, iniciada la grabación Pueden empezar Bueno, os da todos bienvenidos A Winner's Finals Pistaco, tu control Pistaco Bueno, ahora si Bienvenido a Winner's Finals Tenemos Un clásico de clásicos Nixul Contrastual Nixul con Whiskey Trainer y Toad con Rosalina Luba Creo que he comentado esta partida Más veces de la que puedo recordar O sea, muchas No sé cuántas Winner's Finals, Grand Finals, Loser Finals Este es el clásico de clásicos Tenemos Final Destination Estamos en la etapa Coolidad esta de Street Fighter No sé cómo se llama Bueno, tenemos A Nixul con una pequeña ventaja Tiene una respiración Y Toad muy paciente Logra conseguir el grab Y Toad está jugando bastante defensivo Partiene a la distancia Logra meter al Nixul en mala posición Con su grab Uy, muy bien el Toad Muy ofensivo a Outstate Vamos a ver qué consigue ahora Oh, otro downer Está decidido Acer que el Nixul no vuelva Muy bien ahí Pero el Nixul se queda Vuelve al juego El Nixul Continúa con una pequeña ventaja Ahí Se mantiene en el ledge Intenta mixear ahí Y no logra conseguir el ato Acerca El Nixul nuevamente en el ledge Con el Luma ahí Metiéndole presión Toad El Terejito Un poco le cuesta Salir de La primera Hay muy bien el game Y con ese Consigue el stop Y casi lo consigue con el downer Vamos a ver ahí De esta posición De la luma No logra conseguir el upsmatch Vamos a ver Y un upsmatch Solamente golpea A la parte rosa Así que no mata todavía Vamos a ver acá Como puede volver No lo logra muy bien El dubleo Logra conseguir el stock Y estamos Dos stocks Cada uno Ambos en 0% Todavía no se golpean Le pegó un golpe al luma Pero no diría Que eso es ventaja Está 11% Por el lado ahí Estando a entrar El Nixul Un poco desde la esquina Pondiendo presión Con proyectiles Toda paciente Sabe que puede Mantenerse seguro En la esquina A pesar de los proyectiles Que le han solicitado Toda ahí Muy paciente Muy bien Ahí le logra Bunichear Ese headback Y el roll Muy bien también Lo bunichea No lo deja landear Muy bien Toda Muy resistente Actualmente No deja El esquino Vamos a ver Si Mantiendo el control Del escenario Durante ya Casi Unos 30 segundos Bastante tiempo Que no deja Volver al escenario Y A Nixul Igual Nixul Lo que hace En estas posiciones Un poco Que logra conseguir Un poco de daño A pesar de que Lo mantenga En mano Entonces Si no lo matan No lo han matado Todavía Con una respiración Puede volver a conseguir La ventaja Y 83% Yo creo cualquiera De los dos puede morir Recordemos que Rosa Es un personaje Muy ligero Ese smash Lo hubiera matado A ver Toda con el escudo Muy bajo No logra encontrar La entrada Le falta la luma Le falta luma Ahí volvió luma Nixul Ay Como se pelean Outstage Los dos Pueden morir En cualquier momento Y Ese backthrow Todavía no mata Bien Toda súper consistente Para Que no lo maten Sus proyectiles Y No logra vivir Después de ese backthrow Ya está del 180% Tenemos a todas Del 117 Vamos a ver Cuánta ventaja Puede sacar acá En los últimos Top de lucha No logra Punchar El de Que era para Nixul Y Tuad nuevamente Mantiene Outstage Al Nixul Nixul Están tomando Bastante La opción De hacer AirDodge Atravesando La defensa Del Tuad Tuad Paciente Tenemos Una stock a uno Tuad Con una pequeña Ventaja Y La asiste Para El Muy Muy Igualado Me sorprende Como Se mantienen Igualados En todo momento El Tuad Mantuvo la ventaja Por muy poco tiempo Ahora si Mantiene la posición Y Consigue El stock Con ese downer Luma Muy bien ahí Castigando El intento De respiración Ahí Nixul Se equivoca Muy feo Ocupó La respiración Muy cerca De donde Estaba Toad Y Toad Aprovecha Y consigue Esto Cabros Pueden cambiarse De posición En el juego Para que aparezca El personaje Estar la cara Si es que No se como Cambiar la cámara Esa es la No hagan nada De que dencie Así nomás Ah Con la cámara Si Pero el rosa Está acá Ah ya Ah si Si ya lo Lo cambiaste Muy bien ahí Primer juego Arreglado En la cámara Volviendo Todo está bien Trus Todos Y Pokémon Stein Todo De todo Contra mía No De todo Contra mía Eh Prepárate Para mí Bueno Teneo Un poco En el Stadium 2 Estaba Haciéndole unas amenazas A Thiago El compadre De ahí Del Team 3 Teneo Teneo Un juego bastante Iven El Toad Mantiene ahora mismo La posición La ventaja En el escenario A ver como Nixxul logra recuperarlo Y Consigue un Spike Ahí No se muy bien Que fue lo que Le hizo Spike Y ahora el Nixxul Tiene la oportunidad De conseguir este stock Y el Toad Simplemente espera Nixxul muy buen Lechnapper Le gusta mucho Leer esa Le voy a aprovechar De la posición De ventaja De defender Aunque también Sabe muy bien Pegar esa De Spike Al El Toad No logra Ponichar Nixxul Paciente Con el escudo Pero tiene una oportunidad Y No lo consigue Lo logra echar Y el Nixxul Casi consigue Esa respiración En medio De la nada Cancela con escudo Muy bien La respiración Ahí A ver Toda Están muchos problemas Cualquier ataque Que puede matar Ahora mismo Logra lanzarla Dejo El Toad No logra No deja Que el Nixxul Le llegue ese efectivo Y un muy extraño Abbie En medio del escenario Y el Nixxul No punichea Lo que era Claramente Un stock gratis 150% El Toad De estado Y muy bien El Toad Ahí Recibe el Nixxul Con ese antiaéreo Muy bien El Abtouch Ahí Buen trabajo Luma De MVP De la partida Está ahí Esperando Paciente No deja Que los prehichiles Del Nixxul Arriba de su posición Muy bien El Toad El Nixxul No logra Punichar Nuevamente Consigue El Stock En Más o menos Un 40% Llega a 3 Y el Spike seguido Muy bien Por parte El Toad El Toad En 150% Nixxul Necesita conseguir Este Stock No lo consigue todavía No es suficiente El Eftro El Toad Vuelve con ataque De a poquito Va consiguiendo Sus porcentajes Se aprovecha De su posición Y Nixxul No punichea Ese S8 Y nuevamente El Luchino Ocupando La opción Del Erdo Muy seguido Lo mismo El Toad Jodiendo ahí Con la Luma No deja Volver al Nixxul Y acaba De conseguir Una gran cantidad De daño Muy bien Ahí la respiración Consigue la respiración Pero no Mata Con esa pelota Nixxul Con mucha desventaja Y no logra Consegarla Ahí sí Con el Efti Tenemos Dos stocks Con un neto Por parte de todas Y a Nixxul Con 105% Vamos a ver Si es capaz De remontar Esta partida Y el Uppatch Y lo consigue Todas Con Ideas Al mejor De 5 Así que Aún tenemos La probabilidad De que Nixxul Se mande Un Reverse Trio Así que Vamos a ver Si lo consigue Y vamos a ver Y vamos a ver Mismo macha El Todt sacando el color Ahora es la señora De la oscuridad Rosa Y tenemos Townel City Hunterfield Por parte de Luchin Vamos a ver Si este mapa Le beneficia El Todt Recordemos Ha ganado Creo que El Pokémon 2 Y no me acuerdo Del primer mapa No sé Nixxul Nixxul Con 67% De desventaja No la tiene El Todt No desaprovecha Ninguna oportunidad Para Casi le canceló La respiración No lo logra Perdón El Todt Muy consistente En este set No quiere dejar A Nixxul El Prat No la tiene El Todt Nixxul No logra El Todt Preparado Con el Downbeat El Todt El Todt Puede conseguir Este token En cualquier momento Intenta conseguir Este AFA No lo consigue Revuelve a Luma Presion Nade El Todt Cubriendo Completamente De Hitbox Su espacio Personal Protegiendo A Luma No dejando Que el Todt Que el Nixxul No gra El Nixxul En una muy mala posición Pero consiguiendo A poquito Un poco De porcentaje 151% Todavía no puede Conseguir Esta stock De encontrar La forma De conseguirla Antes de que El Nixxul Remonte Con Respiración Y el Downer Es suficiente 150% De gra Bastante Bastante Obvio Dejamos Y un F-Tilt Con respiración De un Backer Muere De Smash Vamos a ver Con la opción Del Extra Todavía con su Primero stock Nixxul Tiene que conseguir Este stock Rápidamente 24% 31 Nixxul Logra conseguir La respiración Muy afuera Del escenario Todt Muy ofensivo En el Edge Siendo Edge War Cada vez Que tiene la oportunidad Explotando al máximo Una de las debilidades De Bujit Muy bien El golpe de Luma A Graf Y nuevamente El Downer 3 stocks A 1 Que le pasa Al Nixxul En este torneo No logra Encontrar una forma De entrar No logra una forma De conseguir los stocks Y conseguir daño Un 49% Nixxul En su último stock Su último stock De winner Podrá conseguir Este comeback Nuevamente Ahí el El attack Cancel Para el Atlas 83% El Nixxul Consigue una respiración Vamos a ver Si ahora puede conseguir El stock No El stock Súper paciente Con su escudo Sabe que no puede hacer Nada para Para puncharlo En ese punto 104 Y El Downer Todavía no Todavía no El stock Mantiene El Nixxul En mala posición En todo momento Listo Tiene muy pocas oportunidades Para hacer daño Ahí el stock Intenta conseguir Y en los smacks El paciente se mantiene Y el dash attack Todavía no es suficiente Para matar 140% Todas Si Con el F-Til Consigue el primer Otra vez 8% Todas Tiene un largo camino Acá que recorrer El Nixxul Pero Si conozco a alguien Que puede conseguir Este comeback El Nixxul Vamos a ver si Lo puede conseguir Tiene que evitar Cualquiera de los setups Que puede armar Todas Y darse el golpeado Casi cualquier ataque Todas puede matar En este momento Y El clásico Attack cancel Para el upmatch Y toda 3-0 Se manda Al Luchina Losers Y llega A las Grand Finals Como el grande Y la ventaja